Hola, soy César Adrián García Martínez, tengo 29 años y soy un artista digital tabasqueño. Esta es mi historia de emprendimiento. Constituí VortiCBR con el fin de ser una empresa tabasqueña impulsora del arte, la cultura, el turismo y los valores de nuestra sociedad, utilizando las nuevas tecnologías alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Vamos a Tabasco es una aplicación de realidad aumentada que interactúa con varias imágenes de artistas tabasqueños, proyectando animaciones en 3D. A través de la realidad virtual expresamos el amor a nuestras raíces, pudiendo recorrer con los visores, haciendas cacauteras y cocinas chontales, volar por Villahermosa y navegar entre los ríos de Centena. Los medios de comunicación han apoyado de gran manera este proyecto. Con VortiCBR se han firmado varios convenios de colaboración con universidades y asociaciones civiles, permitiéndome participar como ponente en congresos de emprendimiento y tecnología. El siguiente reto fue crear un espacio que pudiera representar todas las virtudes de mi empresa y de los que amamos a Tabasco. Dentro de la Plaza City Center BH inauguramos este espacio como el Centro Cultural Otot Amar. Otot en Yocotán significa casa, amarte es la expresión de tus virtudes. En esta casa todos son bienvenidos a conocer más sobre los proyectos de VortiCBR. Aquí están todos los recorridos virtuales, las playeras con realidad aumentada, los cuadros y murales interactivos y exposiciones itinerantes. Es un espacio de expresión y aprendizaje donde apoyamos el consumo local, desarrollando el comercio con los nuevos empresarios. Otot Amarte ha tenido exposiciones, conferencias, talleres de la Agenda 2030, emprendedores y artistas que creamos una nueva comunidad con líderes jóvenes. ¡Suscríbete al canal!